Uno de los obstáculos es que los médicos cuando te dan información te lo dan como muy técnico, te utilizan palabras que tú no entiendes y luego les dices pues yo no sé hablar bien español, entonces si me lo puede traducir en mi lengua indígena y dicen pues no, no tenemos traductores y si quieres tráete a una persona que te pueda acompañar y que tiene el español para que te traduzca. Pero realmente aunque tú hables español no entiendes como las palabras técnicas que ellos utilizan, es como uno de los obstáculos. En esta clínica del sector salud rural, aparte de que atienden gente de la comunidad, atienden también gente que viene del área de Cleagiaco, esa clínica está en San Martín, Guamelulpan y entonces cuando tú vas de fuera pues no te atienden porque dicen no, el médico nada más está de miércoles a viernes. Y tú vas de Cleagiaco, te haces como media hora en carro, te trasladas y pues si no eres de la comunidad nada más no hay atención porque ellos manifiestan que dan como preferencia a las mujeres que están en la comunidad. Pero pues realmente tú tienes derecho para accesar a estos servicios de salud. Entonces te vuelven a citar otro día y también la otra dificultad que veíamos era que bueno, si te citan al otro día pues lo que representas son los gastos. Porque el viajar de Cleagiaco a San Martín pues sí es un costo de 150 pesos, ¿no? Por viaje. Entonces dices, híjole, si no tienes los recursos pues ya no puedes ir. Y la otra es que también hubo un tiempo en que cuando nosotras fuimos para hacer las entrevistas al personal estaban en paro. Estuvieron un mes en paro y decíamos, ¿y ahora cómo la gente que va a las consultas los pueden atender? Lo único que quedaba, la única que quedaba como responsable era una enfermera. Y dices, pues igual tiene los conocimientos pero no es doctor, ¿no? Entonces ese también era una dificultad para las compañeras que iban a hacer su solicitud de una consulta. A mí me parece que la herramienta de acceso a la información es como importante utilizarla, ¿no? Porque muchas veces está y no las conocemos. Y de pronto también al momento de accesar las solicitudes ir también buscando la forma de cómo nos tienen que dar respuesta a las instituciones a esas solicitudes, ¿no? Y que también decíamos, para nosotros era importante utilizarlo porque generalmente también te da como otros elementos para seguir haciendo la denuncia, pues, ¿no? La denuncia social en el decir, no te están respetando tu derecho a la información, te están dando información que ni siquiera te la están respaldando, ¿no? O te están dando una información generalizada y que de pronto, pues, tú sabes que sí te la tienen que dar. Entonces, nosotros como activistas o defensoras de derechos humanos, nos sirve esa información o ese proceso para que también nosotros sigamos ahí exigiendo que, pues, sí se hagan como estas, que la información sí se nos brinde, pues, ¿no? Y que el gobierno, el Estado está obligado a darnos esa información y que no tendríamos que estar buscando por otros medios esa información. Los resultados que pueda dar esa investigación puede hacer como iniciativas en que también se vaya exigiendo que en los centros de salud haya traductores, que es lo que hace, pues, se requiere bastante, ¿no? Para, en el caso de la Mixteca y en el caso de Oaxaca en particular, ¿no? Este, me parece que eso puede ayudar. Y también que toda la información en términos de derechos sexuales y reproductivos también sea como mayor porque muchas veces no hay esa información. El tema nada más se ubica en planificación familiar de tienes un hijo, tienes dos hijos, ten los métodos, pero no te dicen mayor información de que la corresponsabilidad es masculina, por ejemplo, ¿no? No hablan de eso. Entonces, también eso es como fundamental de irlo señalando para que las instituciones se vayan dando como este tipo de información. Gracias. Gracias.